En nuestra sección visiones, desde el mundo te presentamos la residencia Equificia, generada por un grupo de arquitectos internacional de renombre. El estudio Tensia Arquitectura Network nos presenta esta obra que se basa en un prisma austero con un apoyo central. Compartamos entonces las visiones de los arquitectos más prestigiosos del mundo en uno en cien. El sitio de la residencia es pequeño y un edificio adyacente casi bloquea el sol del sur. La parte principal del terreno debe permanecer libre y convertirse en la residencia en sí. Un prisma austero con un apoyo central se levanta del terreno. Primero se definió un área. Una envolvente cúbica de plantas crea un límite para la casa. Tres columnas metálicas soportan una red de cables de acero inoxidable donde las plantas ya han comenzado a subir a fin de generar un volumen igual de importante que el prisma de la casa. Cuando las plantas crezcan, la pantalla verde se penetra solo por la columna central negra. La superficie de basalto, en la que se basa, refleja la luz en el interior. El hormigón expuesto se ha teñido oscuro donde era necesaria una mayor profundidad, un sentido de anclaje. La luz artificial es administrada con cautela a fin de proteger la noche y la intimidad que ofrece una luz tenue. La cáscara se mantiene intacta hasta la fachada principal. La imagen pública reside detrás de las plantas y la casa alcanzará el terreno completo. El vigoroso prisma individual permite que el sol entre y funciona como un refugio. El espacio de vida se ubica debajo. Cuando los paneles deslizantes se retiran, se completa la fusión con el jardín. El espacio que crea el prisma elevado es el principal gesto composicional. La manera en que se realiza este gesto es crucial. Es la forma a través del cual el prisma flotante es soportado por la columna central. Se realiza una calma tensión, una correlación simple y clara de las fuerzas. La sinergia entre el diseño estructural y arquitectónico da una residencia donde el envolvente no es más importante que su terreno. Estos están juxtapuestos uno a uno. El arquitecto es capaz de plasmar en sus obras grandes sueños que luego serán rincones para compartir. Te cuento que además la familia de Matelec, como todas las semanas, los invita a conocer su showroom. Un lugar especial, un lugar donde no solamente van a encontrar la mejor tecnología en iluminación, sino la calidez en la atención. Ahora sí vamos a unos cortes comerciales y seguimos con mucho más Uno en Cielo. De chico era distinto, un fuera de serie. Ya de adolescente era un líder nato. Su pasión por la música y su interés por el mundo lo llevó a tomar una decisión seria. Primero se salió del cardumen. ¿Quién dijo que un pez no puede vivir afuera del agua? De tanto andar, llegó a la Argentina y conoció Tucumán. La cosa que le gustó y decidió quedarse. Hablamos de un pez distinto. Un pez que no muere por su boca y tiene mucho para contar. Y para contarlo todo, eligió el mejor aire del mundo. El tucumano. Ahora sí, todo está listo. Está entre nosotros. Aplausos, ovación, de pie. El pez está en el aire. Fish 95.9 Distinta a todo. Subway y Copitec se unen para traerte dos por desayuno. Comprando en Copitec 100 pesos o más, te llevas un 2x1 en Subway. Un café y un mini tostado a solo 22 pesos. Copitec es tu librería. Subway, come sabroso y fresco. Copitec 100 pesos o más, te llevas un 2x1 en Subway. Con el que seamos Chuck Mc partina, hasta las chicas. Termínatemos con los 3x1 en Subway. Cambios. Ad esempio. Junta a todo. Este rabbino está en el escenario. La instancia de Ante. Busится el 116 de sparkle en março. Todo está en el conjunto. Marcos. Gracias por ver el video.